Se va a reconocer como el gran traidor de España, de esta patria. Y yo me recuerdo como un estudioso de la Biblia, lo comparo con el traidor Isao, que vendió su primoginatura en un plato de lentejas, o como Judas, que vendió a Jesús por 20 monedas de plata. O también, el conjunto del gobierno este, lo comparo con una prostituta explotada, como una rumana o búlgara, aunque tampoco muy bien el paracido, porque el gobierno se le hace con gusto. Una prostituta que le explotan obligada, por unos chulos. Y tanto Bildu, como Izquierda Republicana, y la izquierda que tenemos, Podemos y toda esta banda, son los chulos de Pedro Sánchez. Le están sacando todo lo que quieran. Y la verdad, que yo vengo muy cabreado con todo lo que está pasando en este país. Este país no merece este gobierno. No merece ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias. Y he hecho la culpa también a la oposición. No tenemos oposición. Un país se va al garrete cuando un gobierno malo, y la oposición es peor. Y la oposición es muy mala. Y la oposición es muy mala.